Yo quiero ser un vaso nuevo Te he conocido y te amé Te pedí perdón y me escuchaste Si te ofendí, perdóname Señor Pues te amo y nunca te olvidaré Yo quiero ser Señor amado Como el barro en manos del alfanero Toma mi vida, hazla de nuevo Yo quiero ser un vaso nuevo Bravo!